En otras noticias, la de ocho y la más importante que se ve en los periódicos, pues es la caída del señor secretario de Hacienda. ¿Se fue o lo fueron? El invitador. Sí, hombre, dicen que, por otro lado me llega el rumor de que él renuncia para poder lanzarse a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Son otros análisis que se hacen, pero pues es obvio que no. Pedro Ferriz de Cono esta mañana comentaba que va a ir a manejar la campaña en el Estado de México. Fíjate. Sí, es que en la inercia de comentarios que está haciendo el presidente, el presidente no reconoce como un error haber invitado a Donald Trump. No, no, no. Entonces no va a ligar jamás el que se va a videgar ahí porque invitó a Donald Trump o porque fue el ideólogo de la invitación. En fin, declaraciones hechas por el nuevo secretario de Hacienda. Este cuate ha de ser bien inteligente, ¿eh? Ya fue quien sabe qué de Celesol. Ah, era el de Celesol. Antes de Celesol estaba Mid o Meade. No recuerdo dónde estaba. Pero el caso es que... Cuando haya en tres cargos. Ahora va a estar en Hacienda. Yo pensaría que para ser secretario de Hacienda hay que ser muy cerebro, ¿eh? Muy inteligente. Pues anduvo repartiendo despensas acá, no sé qué. Pues Mid parece que... Bueno, para que haya de contarlas, ¿no? Parece que ha de ser mucho porque ya lo nombraron. El nuevo titular de Hacienda, José Antonio Mid, ofreció junto con Luis Videgaray una conferencia conjunta en la que asumió los retos frente a la dependencia. El paquete fiscal de Hacienda, perdón, el paquete fiscal que Hacienda entregará este jueves responderá a una profunda responsabilidad social. Indicó que están obligados a entregar un paquete económico de 2016 responsable. Aguas, aguas. Entonces, el cuate va a llegar a aprender en el momento en el que hay que tener lista toda la papelería y toda la planeación del año que entra el paquete fiscal, la ley de ingresos, la ley de egresos, y la improvisación, el chambismo. Bueno, aquello que declaró... Híjole, no me acuerdo qué secretario de Estado te lo comenté y lo comenté muchas veces aquí, Raúl, que dijo, me acosté siendo secretario de ETA y al otro día me levanté con la noticia de que ya era yo... O sea, él no sabía nada y en la mañana ya le dijeron, oiga, usted es procurador general de la República o no me acuerdo qué cargo. A ver, Luis Videgaray, ¿qué le deja o qué le instruye?